Estamos en la Asamblea Legislativa, que sé que acabamos de conocer al diputado César Ramiel González Madruga. Y a ver, dinos, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Yo creo que el mundo de las formas está abriendo. Hay un nuevo mundo que quieren hacer. Y ese nuevo mundo está precisamente motivado por la imaginación creadora de una generación de jóvenes que saben que este modelo de vida no puede continuar. ¿Y qué mejor que ese modelo o ese nuevo modelo de vida sea inspirado a través de la Comisión de Turismo? ¡Qué felicidades! Cuéntame ahí, tengo un par de cámaras, un par de algo que vamos a hacer aquí en la Asamblea Legislativa como presidente de la Comisión de Turismo. Seguramente para recorrer, pase por aquí, tendrá que recorrer a lugares más de la Ciudad de México. Ese apoyo y felicidades, ¿verdad? En los instrumentos. Otro más que se se pase. ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!